¿Qué es la incorporación de la mujer al mercado laboral? Sin embargo, la presencia de las mujeres en los órganos de decisión dista mucho de ser la adecuada. En las empresas del IBEX 35 es del 0,5% y en el resto del mercado continuo 1%. La crisis ha hecho mucha mella, pero es un factor sobrevenido que no cambia el hecho de que esta situación es insostenible, no solamente para las mujeres en su conjunto, sino para el país, ya que la falta de ilusión de las profesionales y la apatía en la que se ven abocadas tienen efectos negativos en la productividad, en la creatividad, en la innovación. Urge tomar decisiones y han de hacerlo las empresas, las propias mujeres, desde luego, y la administración pública. Europa, con un escaso crecimiento demográfico, no se puede permitir prescindir de nosotras. Si se habla tanto de sostenibilidad, ¿qué sostenibilidad implica esta situación? Antes de pasar la palabra a Francisco Valverde. Francisco, cuando termine la crisis, las mujeres, que la han sufrido de manera más brutal y arbitraria, van a buscar aquellas organizaciones en las que vean futuro. Atos Origin, como empresa multinacional, ¿qué pautas te está pidiendo que sigas en este terreno y cómo ves tú la situación en general? ¿Me oís? Perfecto. Bueno, es una buena pregunta. Es una pregunta, lo bueno de la pregunta es que sí, es verdad, me la han hecho. Me la han hecho y se ha hecho. Y desde luego, la última vez que vino nuestro CEO general, tal Thierry Breton, que fue ministro de Sarkozy, toda una personalidad, una de las primeras cosas que nos preguntó así el Comité Ejecutivo en reunión pequeñita es qué estáis haciendo para hacer que seamos un best place to work para las mujeres dentro de dos o tres años. O sea, la pregunta era radical y muy bien centrada. Es cierto que en todas las organizaciones tenemos un montón de tareas orientadas a la organización, a la eficacia, a la eficiencia, a la provecho, y estamos de ellas un poquito hasta las narices. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Respondiendo de alguna manera. Se han puesto en marcha varios mecanismos. Probablemente el más estructurado es una cosa que llamamos las acciones del Wellbeing at Work. Son como siete grandes iniciativas, unidas con un comité científico y un council. El council no es otra cosa que un hervidero de la generación Y, de los nuevos profesionales, de los nuevos y las nuevas profesionales, que se ponen a pensar y a imaginar qué es lo que podría ser esto en el futuro. De ahí, por ejemplo, una de las últimas ideas, que además le llamamos fish a ese tema, por eso del pececito de nuestra organización, una de las últimas ideas que se está poniendo en marcha, me agrada comentar porque coincide con la escuela, es el uso masivo de las cuestiones de las redes sociales. Una de las cuestiones que nos dimos cuenta en el tema de la mujer es que por la cantidad de obligaciones adicionales que la mujer cuando crece quiere asumir, porque una de las grandes crisis que vemos es cuando la mujer quiere ser una perfecta profesional, perfecta esposa y perfecta madre de familia, entonces las tres cosas a la vez le provocan una crisis de evolución, en el momento en el que la tutorización o la generación de talento en la casa tiene que prestar una especial atención a la mujer, es uno de los programas que teníamos identificados, pues es que al dedicarse a esas cosas, pues olvida el networking, le da menos importancia al pasillo, al networking, pero es que el networking, entonces los hombres se dedican a hacer pasilleo y la mujer se dedica a trabajar, entonces se pierde el networking, el pasilleo. Pues curiosamente la puesta en marcha de las redes sociales como herramienta dentro de comunicación masiva hace que la mujer recupere un puesto importante en el tema de networking de la casa. Lo hemos vuelto a poner en marcha y desde luego las mujeres vuelven a ser otra vez protagonistas de foros, de blogs, de ideas, que antes normalmente muchas veces se discutían al lado de la máquina de café en la cual la mujer por regla general estaba a poco tiempo porque procuraba ser bastante eficaz y eficiente. Ese es uno de los primeros ejemplos. Y esa idea pues también ha nacido de esa comunidad y griega. Hemos puesto en marcha adicionalmente otra, tenemos también una comunidad científica. En la comunidad científica la participación de mujeres es muy elevada, tenemos un grupo de investigación y desarrollo y la participación supera el 40% de las mujeres. O sea, realmente el estudio, cuando hicimos el estudio de la mujer en la casa, no nos salía una participación baja de la mujer, teníamos un 38%, 37, 38%. El problema era que cuando elevábamos a los puestos de dirección pues nos quedábamos sin participación de la mujer. Entonces, con las nuevas generaciones se ha recuperado, por lo tanto os digo, en la comunidad científica, en la comunidad de las nuevas generaciones, de la generación y griega. Y luego se ha puesto en marcha, en parte, siete grandes grupos de trabajo. Uno que les llamamos líneas de well-being. Una de ellas es el de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, la fundación. Solamente os tengo que decir, primero, que se lidera desde España, y se lidera por una mujer catalana residente en Cataluña. Y la arbarea, una mujer excelente, que está encargada de coordinar las actividades globales de nuestra casa, que son 50 y tantas mil personas extendidas en todo el mundo. Y es un puesto. Otro de las líneas de well-being es los entornos de trabajo. Ayer, por ejemplo, estábamos discutiendo también en el comité ejecutivo de la casa el cómo impulsar el teletrabajo. Porque, bueno, el teletrabajo hay siempre, tiene que estar legal, lo tenemos. Pero en cualquier caso, el impacto es bajo. O el número de porcentaje de usuarios es bajo. ¿Cuáles serán las barreras que podemos hacer? Entonces, podía enumerar hasta siete líneas. Si en particular me pide reflexionar acerca de algo más profundo, que es cómo cambiar los comportamientos, las visiones, entonces ya me saldría un poco ya mi faceta, no la de ingeniero, sino la de gestor de personas. Y te diría que detrás de todo comportamiento hay, sobre todo, creencias. Hay una serie de creencias, una serie de valores que subyacen. Y que hacer cambiar de observador a una cultura de una organización no es una cuestión sencilla, pero que es el verdadero aprendizaje. Yo puedo lanzar líneas de acción, puedo lanzar programas con más o menos éxito. Ahora bien, en lo que estamos ahora mismo realmente ocupados, es en cómo cambiamos realmente el observador. Ponemos en marcha, os pongo un ejemplo, ponemos en marcha esto de las redes sociales, hicimos un evento el otro día, digo porque no voy a dar muchos más datos, pero me lo guardáis aquí en intimidad, y lo ponemos en Twitter, y lo ponemos en Twitter. Y claro, todo el mundo empieza a opinar, todo el mundo empieza a opinar. Y claro, perfecto, de maravilla, era una participación de mujeres bastante elevada. En un determinado momento, un responsable, y no voy a decir quién, empieza a sentirse tremendamente a desagusto, porque está opinando todo el mundo, y está opinando de un evento que había organizado él, y con un gran éxito. Pues no se lo creo otra cosa que mandar un correo diciendo, bueno, ya está bien, que pare todo el mundo de hablar, ya me había hablado, ya había hablado bastante, ya lo tengo en cuenta para la siguiente edición. Y era un éxito, y le estaban dando ideas. Esa persona con esa comunicación se siente agredida, es una creencia. Esa creencia le ha servido a él para llegar hasta donde está. De la misma manera que a muchos directores de recursos humanos les ha servido para llegar hasta donde está la creencia de no hay que comunicar nada, cuanto menos hablemos mejor. Son creencias que hay que romper. Este hombre, y era un evento con gran éxito, cómo hacemos que la gente cambie de observador. Y ahí yo solamente hago una propuesta, y veo que aquí además también en la mesa hay profesionales del coaching o empresas que utilizan el coaching para la modificación. Lo que más y mejor resultado nos está dando es poner en marcha, he puesto en marcha en la organización una red de coaches ontológicos formados en manejo del lenguaje que ayudan a la gente a la transición y a ocupar nuevos roles, que ayudan a las mujeres a ocupar los nuevos roles y que se expanden en la casa. El cambio está siendo escalofriante. El poder del lenguaje para hacer coaching, porque el coaching no es hacer mentoring, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer. El coaching no es otra cosa que acompañar al potencial de la mujer para que ella misma, que es la que tiene el conocimiento, sepa sacar lo mejor de sí misma y sepa brillar y ser excelente. Desde las empresas no podemos pretender hacer tutoría, ni mentoring, ni dirigir a la mujer. Estaríamos equivocados. Y menos hombres intentar hacer eso. Por lo tanto, el enfoque del coaching entendido como dar el soporte o el acompañamiento para obtener resultados extraordinarios es la herramienta que yo propongo y que os digo que me está ayudando a hacer cambios en la organización. Y ya está. Muchas gracias, Francisco. Como dice el estudio de Accenture, las mujeres somos un potencial aún sin descubrir. Fíjate lo que tienen las empresas que descubrir de nosotras. Mucho. Emma, buenas tardes. Has llegado tarde, pero a tiempo. Hay cada vez más mujeres en tecnología, pero siguen siendo muy pocas. ¿Qué está haciendo una gran compañía como Indra, presente en varios continentes, para retener el talento de las mujeres? ¿Tenéis un plan concreto? ¿Las mujeres tienen espejos en los que mirarse en vuestra organización? ¿Tienen esperanza de que la meritocracia funcione? Bueno, en primer lugar, pediros disculpas porque he llegado tarde, pero en estas agendas que nos ponemos hoy en día no he calculado el tráfico bien desde Alcobendas aquí. Lo siento, porque me he perdido una parte de tu intervención que me ha parecido muy interesante. Eva, me haces una pregunta que qué hacemos las empresas de tecnología. Lo primero que yo creo que tenemos todos que saber es que en las empresas de tecnología la mayor parte de la gente que trabaja son ingenieros y son carreras técnicas. Y en una de las presentaciones que no sé si os ha llegado, ponía una transparencia, tenía una transparencia con una serie de datos en las que desafortunadamente en el campo de las tecnologías y en las carreras técnicas el número de mujeres que se matriculan no llega al 30% todavía hoy en día. Hemos mejorado mucho, yo soy ingeniero de telecomunicación y cuando yo estudié telecom éramos 8 entre 180. Es calcular que es un porcentaje bajísimo. Hoy ya estamos en el 27 y bueno, ya empiezo a ser mayor, pero no tanto. Han pasado 25 años desde que yo salí de la escuela que viendo el transcurso de lo que es la vida y de lo que es la historia pues es muy poco tiempo. Realmente yo creo que la sociedad está avanzando en el manejo de la tecnología. No era muy tradicional que a las mujeres les gustaba la tecnología. En mi generación había un juguete que algunos a lo mejor recordaréis, los más jóvenes no, que se llamaba el Electro-L. Mi hermano tenía un Electro-L que era un cacharrito que lo único que hacía era encender unas bombillas con unas pilas, pero a mí nunca me regalaron un Electro-L, decía una amiga mía. O sea, a mí me regalaron otras cosas más acordes con el rol del momento. Entonces es cierto que cuando miras la pirámide de profesionales en Indra es un reflejo de los conocimientos que tienen las mujeres en tecnología. Y en nuestra media de profesionales somos un 30% de mujeres, en el equipo directivo somos un 10%, pero también es lógico porque cuando veis las mujeres ingenieros, como os decía, que han salido de mi promoción, pues éramos muy pocas. ¿Qué hacemos nosotros como compañía? Eva lo ha dicho muy bien. Nosotros como compañía y como sociedad tenemos la obligación de utilizar el talento femenino. Somos una empresa que lo que busca es el máximo beneficio y no podemos perder el talento de un porcentaje importante de nuestras profesionales que quieren, como Eva estaba diciendo y como estaba comentando antes, se estaba comentando antes que quieren normalmente tener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Para nosotros el elemento más claro y más clave ha sido siempre el intentar convencer a los mandos intermedios que son los responsables de la carrera de esas profesionales en los momentos tempranos de su desarrollo que la flexibilidad es un valor que genera compromiso. Cuando a la gente quiere hacer muchas cosas y quiere, ya no solo tener niños, que pues sí, pero es que a lo mejor quiere estudiar inglés o quiere hacer un curso de fotografía y eso le enriquece. En un mundo en el que estamos hoy en día, como el actual, las profesiones ya no están definidas. No sabemos qué conocimientos nos van a hacer falta dentro de unos años. Con lo cual, cortarle a nuestros profesionales el interés por otras cosas, incluida su familia, pues parece un poco aberrante. Con lo cual, un elemento en el que hemos trabajado más es precisamente en entender que la flexibilidad y la diversidad es un grado de compromiso o adquieres un grado de compromiso con tus profesionales más alto. ¿Por qué insisto mucho en esto? Nosotros somos una compañía de servicios. A nosotros, nuestros clientes, se cae un servidor del control de tráfico aéreo y como podéis comprender, da igual que se caiga a las siete de la mañana que a las siete de la tarde que a las cuatro de la mañana. Nosotros tenemos que dar un servicio completo. Entonces, en los servicios profesionales y en las carreras de consultoría, la disponibilidad y la cultura del presentismo ha marcado la meritocracia de este sector. Entonces, es muy difícil convencer a alguien de que tiene que utilizar un talento que a lo mejor solo quiere estar disponible seis horas al día. Eso es una cosa bastante complicada. Pero, a la vez, hay personas que trabajando solo seis horas al día son mucho más productivas que profesionales que están doce horas haciendo el pasillo en la máquina de café. Con lo cual, nosotros lo que estamos procurando es, ante todo, hacer una cosa que es dar mucha formación a los jefes de proyecto sobre la necesidad de que en un modelo como el actual donde la población va a ser mucho más diversa, hay otro debate que estamos hablando de la mujer. Pero hay otro debate que es muy importante y que hablamos poco que es el tema de la edad. Vosotros habéis visto cómo han progresado las generaciones anteriores a base de quitárselas de un plumazo. O sea, en los últimos 30 años para progresar en cualquier organización se ha prejubilado a las personas y se ha creado una cultura de que a los 55 años todo el mundo tiene que estar jubilado. Y me vais a perdonar, ya lo estamos viendo, la sociedad del bienestar está cuestionada y todos vamos a tener que trabajar muchísimo más de lo que pensábamos cuando iniciamos nuestra andadura profesional. Hasta ahora todos estábamos acostumbrados a gestionar gente más joven que nosotros. Liderar a alguien que es más mayor que tú y ha tenido otras experiencias no es fácil. Entonces, cualquier persona que gestione personas lo que tiene que tener en cuenta es precisamente los factores diferenciales de esa persona. Sean mujeres, sean personas con otra edad, sean profesionales que tienen otros intereses. Entonces, en el mundo de Indra lo que hemos trabajado es mucho en este ámbito de la diversidad con especial énfasis en la mujer y con especial énfasis en intentar que las profesionales de nuestra casa en el momento en el que quieren lógicamente tener una vida personal y dedicarse a su familia, ese factor de reducir aquella que quiera reducirlo, su jornada laboral le afecte lo menos posible. Yo también creo que lo has comentado tú muy bien que lo que hay que luchar ante todo y por eso yo estoy hoy aquí esta tarde es un poco con los prejuicios y es un poco con las ideas preconcebidas. Yo creo que lo más dañino para cualquier persona sea hombre o mujer es que le traten con un prejuicio y alguien decida tu carrera profesional por ti. O sea, un elemento clave de cualquier mujer es que tiene que decidir y sabe que si decide por un modelo de desarrollo profesional pues probablemente a corto va a tener un impacto. Lo que tiene que estar segura es que esa decisión es firme ella la digamos la soporta y va a luchar por ella a medio plazo y al contrario imaginaros si esa mujer decide luchar con las reglas de los hombres también tiene que asumirlo. Los hombres no concilian y no les importa y no se sienten malos padres tienen delegadas determinadas funciones y las asumen. Yo no digo que eso sea bueno yo digo que no tenemos que castigarnos por nuestras decisiones y que es una decisión personal de cada uno gestionar su familia como crea conveniente bien buscando ayuda externa bien porque su marido asume el rol de cuidar a los niños y de encargarse de la casa y que eso es una decisión personal y uno de los problemas más graves que tenemos y que lo notamos también en las empresas ¿no? Uno de los problemas más graves que tenemos las mujeres es que queremos que nos quieran en cualquier momento en cualquier ámbito y eso es verdad yo creo que todo el mundo quiere que le quieran no pero yo no sé si es parte de nuestra educación pero fíjate yo tengo por ahí una transparencia que si queréis la sacamos este fin de semana miraba el tema este del fútbol del Barça Madrid que es un tema sociológicamente muy interesante es un mundo claramente de hombres nadie lo dudará y va Mourinho que tampoco es muy reconocido por ser un tipo amigable y este fin de semana en el país en las páginas deportivas hace unas declaraciones que él gestiona a sus deportistas con cariño cualquiera lo diría que iba a decir Mourinho eso declaraciones del país de este fin de semana el señor del Bosque que ha ganado el Mundial dice que su modelo de gestión de un equipo de unos señores con bastante pelo en el pecho es amistoso cariño reconocimiento temas que se nos atribuyen al liderazgo femenino yo estoy muy satisfecha de saber que el mundo está cambiando de que hay valores o sea yo creo que las mujeres queremos que a todo el mundo queremos que nos quieran lo que pasa que las mujeres soportamos peor que no nos quieran yo creo que ese es el elemento un poco diferencial de ese modelo del liderazgo pero por ceñirme a la pregunta de Eva y no pasarme creo que las empresas lo que tenemos que hacer es no discriminar seleccionar bien el talento estar pendientes de lo que requieren las personas en nuestra organización y que las políticas no sean no sean barreras que yo creo que la barrera está en la sociedad porque todavía seguimos diciendo eso tan manido de mi marido me ayuda en casa en lugar de hablar de la corresponsabilidad y seguimos asumiendolo nosotras no, no si yo tengo un marido que me ayuda en casa ¿cómo que tienes un marido que te ayuda en casa? es un señor que forma parte de tu familia con el que tienes un proyecto de vida y que entre los dos pues gestionáis de la manera más adecuada para la pareja y para sus hijos el pasar por este mundo porque es que si no sería un poco triste ¿no? el tema las empresas yo creo que lo que tenemos que hacer es estar pendientes de lo que ocurre en nuestras organizaciones vigilar las etapas especialmente las etapas cuando las mujeres tienen 6-7 años de experiencia donde ya estarían preparadas para dar un salto al equipo de gestión y sin embargo suele coincidir con su época de la maternidad y eso dificulta el compromiso de la empresa tenemos que formar a nuestro equipo directivo para que vea que es mejor tener talento menos tiempo pero talento bueno y saber gestionar gente con jornadas reducidas que eso es muy difícil y estar aquí hablando con todos vosotros intentando pues compartir nuestras experiencias y diciéndoles que si uno quiere puede muchas gracias Emma hablando de que la mujer quiere ser querida si es verdad y hace parte de nuestra educación y además es parte de nuestras limitaciones de las que hablará Alicia como queremos ser queridas tratamos igual a nuestros aliados y a nuestros adversarios y eso sí que es un problema querida Alicia a igualdad de condiciones y con seriedad y rigor las mujeres no consiguen ascender en las organizaciones se debe a que no conocen las reglas del juego o que no han derribado barreras internas que hacen que sean poco visibles poco estratégicas malas negociadoras para sí mismas ¿crees que si se pusieran a ello en la vida laboral las mujeres darían un vuelco espectacular o son problemas para más generaciones? Te cedo la palabra Bueno no me has hecho ninguna pregunta bueno yo voy a caminar me tengo que esplayar con esta pregunta pero además quiero implicar un poco al público porque en fin habitualmente mis alumnos los torturo un poco pero también tienen que participar y esto no sé cómo ponérmelo pero bueno entonces primero quiero volver aquí a ver cómo llego a la a mi transparencia ¿dónde está la no pero yo creo que aquí lo veo no pero ¿dónde está la presentación de Alicia? ¿dónde la tenéis? está aquí puesta pero ¿cómo se cambia de una a otra? es que no puedo hacer todo a la vez ¿cómo se llama la tía? ¿mujer y poder? sí exactamente ya está bueno la pregunta de Eva es bastante amplia y yo diría que necesitaría más tiempo pero bueno como solo tengo 15 minutos vamos a tratar de solventarlo en 15 minutos y vamos a ver algunas imágenes bueno en todos lados vemos el avance de las mujeres pero sobre todo en el mundo de la política más que en el mundo de la empresa este es un dato curioso en Finlandia en los países escandinavos en Australia pero aquí también hay muchas mujeres que ya están a cargo de empresas de empresas familiares y mujeres muy importantes pero por ahí se habla menos o por ahí son menos visibles aquí tenemos la presidenta de Codorniu Patricia Botín que ahora se va a Inglaterra no es un cargo nimio ni despreciable pero yo lo que os voy a mostrar ahora lo estoy trabajando ahora o sea que esto todavía no lo ha visto absolutamente nadie y mi hipótesis es hay factores externos efectivamente pero hay muchos factores internos y sobre los que más podemos operar son los factores internos siempre y cuando tengamos conciencia de que están ahí porque si nosotros no tenemos conciencia de que están ahí pues no podemos hacer nada al respecto entonces lo primero que os preguntaría vamos a lo anterior ¿qué es para vosotras el poder? a ver una o dos personas que miran ¿qué es para vosotras el poder? no todas a la vez no quiero aprovechar de la amistad Emma va a contestar Emma va a contestar ¿qué es para ti el poder? tener capacidad de decidir y de influir sobre los demás y poder desarrollar un proyecto con libertad exacto capacidad de influir ¿alguna otra idea del poder? sí un lugar donde hay que competir un lugar donde hay que competir ¿y alguien más? Almudena te animas a me gusta ver el lugar pero yo te diría un lugar donde puedes impulsar sí seguro y que las personas hagan cosas que actúen exactamente influir los demás pero si tú estás arriba puedes influir y cuando estás arriba tú puedes hacer que la gente suba ahora si la mayoría de los que están arriba son hombres ayudan generalmente a hombres pero no solo por maldad por machismo por etcétera etcétera sino porque te sientes más a gusto con un igual sabes de qué va pero a veces una persona de otra nacionalidad o de otro género pues hay partes que son totalmente desconocidas también con el poder hay ciertas ideas de corrupción lo vemos en las empresas lo vemos a nivel político se está hablando de dar confianza pero realmente la confianza se ha perdido estamos viendo todos estos días debate la confianza en las empresas las confianzas en los gobiernos entonces efectivamente como habéis dicho una primera definición muy general es la habilidad de una persona o grupo para influir sobre otras personas o grupo y sin duda que nosotras influimos mucho porque quien más quien menos tiene una familia mi marido siempre dice que sea bajito porque si mi mujer dice que me tire me tiro entonces anda que no influimos claro que influimos y mucho pero hay un giro cuando vamos al mundo de las organizaciones y hay cuando hablamos de poder en realidad hay varios poderes no es un solo poder el poder del experto el que sabe más el que investiga más el técnico y tú que estás en Indra lo verás mucho el técnico frente al de los recursos humanos pues no hay quien lo entienda o sea el teleco-teleco pues sabe algo que los demás no saben el poder retributivo el jefe en la empresa que decide cuánto se le paga a cada uno el poder legítimo por el lugar que tú ocupas en el organigrama el poder coercitivo pues miren señores si ustedes no hacen lo que yo les digo los echo si no hacen si en esta clase vuela una mosca los suspendo claro que puedes coercionar y de muchas maneras y luego el poder referente que es realmente el que tú puedas hacer un modelo para los demás bueno pues a las mujeres en un estudio que hice hace poco sobre el para el CIS de una muestra de 500 personas uno de los datos interesantes que salían y lo pueden conseguir lo publicó Editorial Lit se llama Alta Dirección y es el libro que va a salir pronto en Inglaterra pues lo que se veía que a las mujeres no les interesa el poder lo dicen claramente lo que les interesa es la creatividad la autonomía tener un clima laboral agradable ahora bien ese es también el camino para llegar al poder porque si la gente está insatisfecha y está hablando en plata con muy mala leche pues no produce o si está con mucho miedo como en las fusiones y adquisiciones que hay poca comunicación no se saben si los dejan si los echan si se quedan que es lo que va a pasar entonces realmente en el poder es una bolsa en la que hay muchísimas más cosas pero veríamos que hay el poder de la posición llegar a la cumbre que en eso los hombres tienen claro yo quiero llegar allí y punto y no hay piedra que se me ponga en el camino y las mujeres el poder personal pues yo creo crear un buen clima y además por supuesto quiero conciliar porque si he tenido hijos para eso para algo los he tenido ahora bien yo aquí he sintetizado esto y además lo he hecho anoche podríamos llamar las siete claves para llegar a la cumbre o las siete claves para llegar al poder y son solo algunas de las cosas que habría que tener en cuenta y ustedes se preguntarán ¿y qué hace Angela Jolie ahí? y encima con un niño bueno pues he puesto Angela Jolie ahí y encima con un niño porque hace poco la entrevistaron y entonces Angela Jolie le dijeron ¿usted quiere ser una de las chicas Bond? y dijo no yo quiero ser Bond entonces yo creo que a buen entendedor pocas palabras pero además de querer ser Bond ha adoptado 500.000 hijos está en causas humanitarias y tiene un marido que está estupendísimo que bueno para qué vamos a decir o sea que esta mujer sabe integrar y conciliar muy bien las diversas dimensiones de la vida pero hay una primer cosa y en general en algunos seminarios y me ha pasado últimamente cuando yo doy los datos en este último libro averiguo los mandatos familiares que ha dicho el padre que ha dicho la madre y diferenciando por género y generaciones como tú has señalado cuando yo hago un pequeño ejercicio de esto la gente se queda como con muy mal cuerpo realmente y se enfadan no me lo dicen pero yo noto que se enfadan no es que yo me quiera meter en la vida privada de la gente que va a un seminario ni mucho menos pero sí que cada uno explore un poco esos mandatos que recibió en algún momento de su vida y entonces es como aquello que está en el software mental pueda aflorar y se puede hacer a nivel individual ¿qué frases me acuerdo? yo siempre me acuerdo que mi madre me decía mira tú con tus cinco idiomas pero una secretaria ejecutiva vas a ganar una barbaridad claro basta que lo diga un padre o una madre uno dice pues ya hago todo lo contrario pero mi padre lo que decía es tú tienes que estudiar y tienes que trabajar no me decía mucho más y claro yo todo lo que puedo viajar viajo y quien me conoce el libro que se me pone por delante lo devoro entonces empezar a tomar conciencia no solo de los mandatos sino qué es lo que quería mi familia para mí y qué es lo que yo deseo en lo más profundo de mi ser y permitírtelo no es fácil no es fácil porque es como con una caña de pescar pescar para atrás pescar y decir de esto o hacer como los pescadores los buscadores de oro tamizar y quedarte con las pepitas de oro porque hay y hay muchísimas luego las metáforas del valor habilitar el juego de los demás es que fuimos educadas para eso realmente yo creo no sé no sé si en la generación actual hay muchos cambios ya pero eso de que tienes que ser altruista en estos datos al día pensar en los demás ser sobre todo buena persona no competir ojo no competir no competir pero a los hermanos sí que compitan salvo las deportistas de alto rendimiento que sí que tienen que competir pero les dicen mira esa marimacho son las únicas que pueden competir legítimamente pero hay que estar siempre en función de los demás para los demás y el problema es que a veces en la empresa también se espera que seamos mamás o esposas y se digiere muy mal pasar de admiradora a competidora pues sí señor somos competidoras ¿hay algún problema? pues no las mujeres tienen mejores calificaciones las mujeres por ahí ponen muchísimo más esfuerzo pero luego a la hora de la verdad en la empresa algo pasa que no llegan donde quieren llegar o no tienen claro hasta donde quieren llegar porque si lo tienes claro y eres insistente habitualmente yo conozco muchas mujeres muy capaces que llegan la otra cuestión es negociar los salarios y la inteligencia financiera bueno de esto no se habla hay unos estudios muy interesantes en Estados Unidos que a veces entra un hombre y una mujer en una organización tienen la misma retribución pero a los tres años está ganando el triple y ella igual es que ella espera que la descubran como tú decías que la quieran que la valoren y si yo digo que pensarán de mí pues mira que piensen lo que quieran pero al final de la vida laboral cuando haces un cálculo de la retribución y de lo que puedes tener para tener una estupenda jubilación o no pues eso viene de allí yo con mis alumnas no solo que les hago tomar conciencia de negociar sino que tienen que negociar y las prácticas en la universidad o en los seminarios son negociar y ser hábiles tú hablabas de la cuestión del lenguaje pues es fundamental porque a veces el otro te dice una palabra que te da la clave aquí hay luz verde o no hay luz verde entonces las claves de la negociación y también revisar qué se ha escuchado esos mandatos qué hemos aprendido qué hemos visto pues eso es como muy importante luego una cosa que me parece que realmente hay que decirla y hay que tomar conciencia la rivalidad o la solidaridad entre las mujeres es cierto que desde antaño hemos sido educadas en solitario la mujer en su casa ahora evidentemente internet los medios de comunicación es una apertura muy importante pero esa rivalidad sofocada que el hermano puede competir y la hermana no luego sale de la peor manera cuando se está con otras mujeres y en este estudio muchas mujeres dicen yo no quiero trabajar con mujeres y los hombres dicen yo no quiero trabajar con mujeres entonces ahí hay que darle la vuelta al chip hay que pasar a la solidaridad porque los hombres en eso aunque se lleven mal aunque no se aguanten hacen piña y hacen piña y logran sus objetivos y nosotros no hacemos piña habitualmente es decir hay algunos casos y afortunadamente cada vez más pero de esto también hay que tener conciencia porque como decía un dicho africano si quieres llegar rápido ve solo sola si quieres llegar lejos ve acompañado entonces si uno quiere más además de las redes pero esas redes se van tejiendo como una telaraña es todo el tiempo todo el tiempo es decir y nunca hables mal de otra colega delante de otros por ahí dile en privado todo lo que le tengas que decir pero ahí hay que cambiar el juego hay que cambiar el chip pero rápidamente ayudarse crear redes ¿cuánto me quedan? unos minutos dos minutos dos minutos bueno visibilidad ¿por qué nombran a los hombres? porque los hombres se muestran o sea yo estoy en algún foro y bueno trato de aparecer de hablar hay que mostrarse hay que presentarse las mujeres pocas veces tienen las tarjetas de presentación y yo diría que la clave sería el coaching pero el coaching ejecutivo el coaching que vaya a esas cuestiones de fondo para llegar no solo a la transformación sino llegar a la transformación y la transformación como me dijo una vez un consultor argentino las mujeres tardan hay que mover el carro los melones se acomodan solos y nosotros pulimos los melones les ponemos un lacito etcétera etcétera entonces yo creo que si hay que transformar pero hay que ir mucho más a la acción las cosas no tienen que estar perfectas ese perfeccionismo nos hace perder mucho tiempo y sobre todo muchas oportunidades y ya que hablaba de coaching es la frase que os dije antes si quieres llegar rápido vete sola si quieres llegar lejos vete con los demás es un dicho africano pero también está suscrito por nuestra unidad de género en AECOP aquí tenemos al presidente somos una piña y además vamos a seguir debatiendo esto en un congreso de coaching el primer congreso de coaching que va a haber en Madrid el 8 o 9 de febrero y bueno espero que todos y todas estén ahí para seguir debatiendo muchísimas gracias gracias a ti Alicia Ángel tú que representas aquí la administración hace un mes escaso nos despertamos con la noticia de la desaparición del ministerio de igualdad la secretaría de igualdad sigue adelante con todos los proyectos que estaba llevando a cabo el ministerio que estáis haciendo para ayudar a las mujeres a ascender desde luego una de las iniciativas vuestras es esta campaña de sensibilización que espero ayude no solamente a las mujeres sino a los hombres a entender que esta situación no es sana ni conveniente para una sociedad para un país ¿cómo se valorarán los resultados? ¿se repetirá en el futuro? no sé si se oye bien creo que sí en primer lugar en relación con la desaparición del ministerio de igualdad y es cierto lo que nos comentabas antes que ibas a hacer preguntas dirigidas justo a la diana la desaparición del ministerio de igualdad no tiene por qué significar ni lo va a significar cambio de las políticas que está desarrollando el gobierno en materia de igualdad de oportunidades y no tiene por qué significar cambios porque no son políticas que se estén desarrollando porque sí sino son políticas que derivan del marco de una ley orgánica la ley de igualdad y son políticas que son necesarias y que cualquier gobierno de este país va a seguir desarrollando de hecho todas las comunidades autónomas con independencia del color político de las mismas tienen sus consejerías de empleo e igualdad sus institutos de la mujer y en muchas ocasiones son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan entonces yo creo que el trayecto que se ha recorrido en los últimos años no sólo por el actual gobierno sino por la evolución de la propia sociedad en este país yo creo que hacen que las políticas de igualdad sean absolutamente imparables y una reflexión adicional la ubicación actual de la Secretaría de Estado de Igualdad en el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad posiblemente también pueda ayudar a que las políticas en materia de igualdad de oportunidades en el empleo se desarrollen incluso con más eficacia y no digo esto porque sí ni por justificar ningún tipo de decisión política sino al hilo de lo que estamos oyendo aquí esta noche estamos oyendo que las mujeres tienen menos presencia en la empresa precisamente porque tienen que dedicarse a sus obligaciones de carácter familiar compatibilizan más que los hombres el trabajo con el cuidado de personas menores y personas dependientes y es obvio que si queremos hacer algo realmente efectivo para lograr ese equilibrio entre mujeres y hombres en el empleo no nos podemos olvidar de la esfera privada cuando una mujer está en el punto más alto de su carrera profesional es decir entre los 30 y los 40 años es precisamente cuando tiene está en edad de tener hijos y cuando está teniendo hijos y eso supone un parón en su carrera profesional si las políticas en materia de igualdad que favorezcan la incorporación de la mujer al empleo no los acompañamos con políticas de carácter social es decir con adecuados servicios para la atención de menores y personas dependientes que puedan liberar a las mujeres de esa parte de su dedicación a la actividad privada para que puedan dedicarse más a la actividad pública no habremos conseguido nada entonces las políticas de igualdad no son políticas aisladas las políticas de igualdad tienen que ver con las políticas educativas con el plan educa de 0 a 3 años para favorecer precisamente la educación infantil con que haya buenos servicios de atención a menores con que haya buenos servicios de atención a personas dependientes si no las políticas de igualdad no funcionan y yo creo que en eso si se aprovecha bien las sinergias con las políticas en materia de dependencia y las políticas de grafito educativo creo que puede ser un buen paso el hecho de que la incorporación del ministerio de igualdad a este ministerio más amplio de política social pues puede ayudar en lugar de entorpecer las políticas de igualdad creo Ángel que es importante que nos comentes el impacto que ha tenido el distintivo de igualdad bueno dos cuestiones más estamos escuchando y lo digo porque no quiero hablar de una manera aislada del tema del distintivo porque no se puede hablar del tema del distintivo de igualdad sin hablar de los planes de igualdad en las empresas hemos escuchado las acciones de Indra y las acciones de Atos precisamente para favorecer ese progreso de la mujer en la piramide de la empresa y para favorecer su promoción profesional desde la Secretaría de Estado de Igualdad lo que entendemos es que este tipo de políticas y estaréis de acuerdo conmigo se tienen que desarrollar no como la implantación de una medida aislada sino que tienen que partir del análisis de situación de la empresa de haber hecho un diagnóstico de ver cómo están las mujeres en mi empresa qué mujeres tengo en puestos de base qué mujeres tengo en puestos intermedios qué mujeres tengo en puestos de dirección y cómo puedo favorecer a través de medidas que favorezcan la conciliación medidas que favorezcan la promoción profesional el que precisamente hombres y mujeres lleguen a los mismos niveles alcancen las mismas retribuciones eso sólo lo podemos conseguir a través de lo que dice la ley que es a través de la implantación de planes de igualdad en las empresas que como sabéis son un instrumento que deben implantar las empresas en las organizaciones precisamente para superar las diferencias existentes entre hombres y mujeres dentro de ellas pues todas las empresas de más de 250 empleados y empleadas están obligados a partir de la ley de igualdad a implantar este tipo de medidas este tipo de planes de igualdad para las empresas de menos de 250 empleados y empleadas la implantación de planes de igualdad es voluntaria pero estamos apostando precisamente para que este tipo de empresas también las de menos de 250 trabajadores las implantar lo que hace también es establecer que para el año 2015 recomendar que las empresas que tienen que presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviadas las grandes empresas procuren alcanzar el objetivo de conseguir en sus consejos de administración una presencia de hombres y mujeres un equilibrio que no esté por debajo del 40% ni por encima del 60% para ambos sexos entonces precisamente la iniciativa de objetivo 15 y de consejeras 15 lo que pretende es animar a las empresas y concienciar a las empresas de la necesidad de cumplir este objetivo y por otro lado el distintivo empresarial en materia de igualdad que se resolverá en los próximos días y se publicará en el boletín oficial del estado el primer reconocimiento a las políticas empresariales de este país lo que va a pretender precisamente es eso reconocer esas políticas e impulsar el camino emprendido por la cantidad de empresas de este país muchas están desarrollando buenos planes y medidas de igualdad y que sea un incentivo y mejore su posición en relación con la posibilidad que las empresas tengan de presentarse a contratos de carácter público y a subvenciones de la administración general del estado es decir el distintivo va a llevar aparejado además de un reconocimiento de carácter público determinadas ventajas en materia de contratación y en materia de subvenciones que esperamos desarrollar en los próximos meses muy bien yo cedería la palabra al público porque seguro que tiene preguntas yo tengo una bastante dura bastante dura de contestar porque será sí o no a ver aquí tenemos una primera pregunta si yo os pediría a cada una que os identificaseis si posible nombre y apellido y empresa o lo que hacéis yo soy María Ramos soy María Ramos y soy directora financiera de una empresa que ahora mismo está en fusión prefiero no comentar el nombre me parece que te llamabas Ángel es que a mí lo que explicas del 40% que es como una cuota de mujeres realmente me preocupa porque si una empresa para obtener beneficios al contratar con el Estado tiene que poner un 40% de mujeres a lo mejor lo que está poniendo son pegotes no directivas y profesionales que realmente estén cumpliendo la función bueno contesto a la pregunta primero las ventajas que están previstas por la ley no son ventajas de carácter absoluto quiero decir lo que está diciendo la ley de igualdad en relación con las ventajas de contratación es a igualdad de ofertas es decir que se valore efectivamente que esa empresa que está concursando en un contrato de carácter público tenga medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades pero evidentemente en un punto de equilibrio no insisto con carácter absoluto sino entre ofertas de carácter similar se prefiere aquellas o se preferirá aquellas en determinados supuestos que favorezcan las medidas de igualdad y no se trata de todas formas de poner cuotas porque sí lo que dice la ley de ni menos del 40 ni más del 60 es un principio de participación equilibrada no pretende nunca la Secretaría de Estado de Igualdad que se ponga una mujer que no valga en un puesto de dirección ni en un consejo de administración pero sí vemos que hoy día las mujeres son precisamente las que obtienen títulos superiores de carácter universitario en mayor proporción que los hombres es un hecho son las mujeres las que menor tasa de abandono de estudios presentan entre una edad comprendida entre 18 y 24 años son las mujeres las que obtienen mejores cualificaciones porque las mujeres no están todavía en los puestos de dirección creemos sinceramente que en nuestras empresas no hay mujeres bien preparadas yo creo que esa no es la reflexión la reflexión es que por tener que dedicarse a cuidado de menores a cuidado de personas dependientes por no haber establecido esas redes de las que hablábamos antes porque no ha habido una política empresarial que favorezca o acelere precisamente el equilibrio y un aprovechamiento adecuado del talento las mujeres no han llegado aún a los puestos de dirección o a los consejos de administración pero no nos engañemos no porque no haya mujeres preparadas mujeres aislas y muy muy bien preparadas nadie quiere que se ponga a una mujer que no tenga una adecuada preparación en un consejo ni en un puesto de dirección lo que se pretende es remover los obstáculos para favorecer me llamo Juan Carlos estudiante del Leoid y quería preguntar también al Ángel creo que se llama que como usted dice el ministerio el ministerio se ha extinguido pero antes hacían lo mismo y ahora siguen haciendo lo mismo es decir hay consejeros y entonces ¿para qué se inventó el ministerio? es que esa es una pregunta y otra cosa para otra cosa más y termino esto es más bien opinión personal que yo creo que el coaching ahora mismo mi generación yo creo que quien no sea inteligente no los ha dado cuenta pero vamos yo todas las personas aquí creo que sean inteligentes no creo que haya ni mujeres más listas ni hombres más listos no esto es para esto no es nada de la pregunta esto no es nada de la pregunta y creo que esta mesa redonda creo que se tendría que hacer más a la alta dirección sobre todo a la alta dirección y sobre todo a las mujeres para que en casa lo digan porque yo pienso que la mujer no tendría que dedicarse como que el hombre ayude a casa como ha dicho Emma no creo ni mucho menos eso que el hombre debería estar igual en casa que la mujer y que la mujer único tendría que estar tres meses más que sería la época de parto y ya está y ya está lo único esa es mi opinión personal tres meses por si acaso pasa algo pero con un mes sobraría sí con un mes sobraría pero esa es opinión personal opinión personal que tenía que tener lo mismo por eso yo digo que el coaching debería ser también más a la mujer es otra decisión personal sí, sí por eso a la mujer no a la casa porque no creo que se tenga que perder oportunidades de ascender por culpa no por culpa de que una mujer tenga que dedicarse a los hijos o no se tenga que dedicar a los hijos es un mes o tres meses yo he puesto tres meses por poner pero es que no tendría que ser así bueno por alusiones al asunto del coaching y si lo tienen que hacer más las mujeres o los hombres mira yo creo que lo tienen que hacer los dos porque según dicen los datos y según veo también por mis alumnos que bueno tu franja de edad y tal digamos que los hombres en su socialización hay una variable que falta que es la emocional entonces aunque se queden un mes en casa realmente no saben muy bien cómo manejarse con un bebé y no saben cómo bueno la mujer se cansa y le dice por ahí erróneamente bueno déjalo ya lo hago yo pero el hecho de enseñar o de ayudar a crecer a un hijo también te ayuda luego a ayudar a crecer a tus empleados a tu equipo a potenciar a la gente entonces no es el uno y el otro cada uno de nosotros tenemos limitantes y tenemos puntos fuertes tenemos que fortalecer los unos o los otros pero cuando uno está tan metido en su propia historia o en su propia dinámica laboral o de estudio tú pierdes distancia y pierdes objetividad entonces el coach desde fuera simplemente con algunas preguntas porque no te va a dar soluciones no te va a dar la receta puede ayudarte a que tú vayas descubriendo esos lugares y yo creo que ya no es cuestión tanto de hombre o mujer pensar en celeste o rosa sino empezar a pensar en arco iris yo perdonadme que hable aquí de mi experiencia personal porque yo estoy en la alta dirección de una empresa del IBEX y creo que bueno pues puedo hablar con bastante conocimiento de causa a todo el mundo no le ocurrirá lo mismo porque creo que cada uno tenemos que organizarnos nuestra vida y yo insisto mucho en eso creo que somos cada uno cada individuo los que damos respuesta yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente el mundo de las emociones masculinas pues normalmente es diferente yo creo que las nuevas generaciones que vienen detrás son un poco distintas yo lo veo tengo cuñados muy jóvenes y yo creo que es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer pero yo también observo observo cambios lo que ocurre que es es cierto que cuando tú das a luz a un niño es que no sabéis lo que cuesta marcharte a la oficina yo me fui a la oficina a las cinco semanas y dejé a mi marido con mis dos hijos las dos veces lo he hecho así y mi marido decía que el síndrome este de la depresión posparto lo había pasado él y era verdad porque él pues el primer día tienes razón lo que tú estás diciendo cuando él se quedó en casa cuidando del bebé y de repente vio lo que era aquello que ni se lo esperaba pues la verdad que fue una experiencia y en mi caso pues yo a mí si me preguntáis en matú concilias yo tengo que deciros que no o sea yo no llego a las seis de la tarde a buscar a mis hijos al colegio y hacer los deberes con ellos por la tarde eso no significa que no me ocupe de ellos me entero de sus exámenes y si puedo vamos de hecho esta mañana me he levantado a las siete para preguntarle a mi hija su examen que tenía hoy pero esa labor más tradicional del seguimiento de la familia en mi caso la hace mi marido y la hace fenomenal ¿por qué la hace fenomenal? la hace mejor de lo que lo haría yo y os digo por qué porque nosotras somos un poco maniáticas del detalle entonces a mi marido yo le veo que soluciona muchas cosas de la familia más tipo masculino que también tiene son roles que también tienen unas ciertas ventajas o sea yo lo que defiendo sobre todo es que creo y estoy de acuerdo con lo que Eva decía el número de mujeres preparadas ya no es una cuestión si la mujer que llega es un zote o no eso se ha acabado hay muchísimos señores en los consejos de administración en la alta dirección en las posiciones intermedias que son unos zotes perdonadme y nadie se lo cuestiona y yo he oído comentarios que a mí me duelen mucho de presidentas de empresas multinacionales españolas diciendo esta señora es una mujer florero oye y el que estaba antes que era un hombre es que no lo es es que la función de una multinacional que comercializa en España no es una posición de alguien que hace unas relaciones institucionales y que la gente dice es un florero sea hombre o mujer y yo creo que y lo he dicho al principio y te agradezco un poco tu intervención porque creo que sí que efectivamente las cosas están cambiando posiblemente no a la velocidad que debieran pero si es que hace cuatro días que votamos si es que mi madre le tenía que pedir permiso a mi padre para comprar la lavadora no hace tanto o sea es que no quiero os traía en mi presentación una foto que no sé si tenemos la oportunidad de conmutar a la presentación que no quiero dejar que la veáis ¿no? que es la famosa mesa de este sábado del G37 y en esa mesa hay tres mujeres y una de mis colaboradoras esta mañana cuando estábamos hablando de qué presentaros hoy ha dicho Enma pon la última cena y dice bueno ¿esto es por los siglos de los siglos? pues no no si esa mesa la ponemos hace cinco años no había ahí tres señoras os lo puedo asegurar y hay estas son las empresas más grandes del país el poder en las empresas del país es masculino y mayor o sea no tenéis más que ver el reportaje del país de hace no sé tres semanas cuatro el retrato del poder darle una vuelta una gerontocracia y muy pocas mujeres bueno chicos había 81 hombres y 8 mujeres y tengo que deciros que incluso algunas mujeres no tenían esos cargos vale pero el punto no es ese el punto es si podemos avanzar hacia el futuro si el pasado no nos da nada y yo lo que creo es que se puede avanzar que hay que decidirse que el poder yo os he comentado todo esto pero hay otra cosa que no me resisto a poner y que tiene que ver con el comentario perdonad que me he ido hacia atrás a ver si lo soy capaz de hacerlo bien si me lo quieres dar hacia atrás por favor el poder tiene un precio la alta dirección tiene un precio y los estudios lo que indican es que las mujeres no estamos dispuestos a pagarlo y muchos hombres tampoco no se equivoquéis nosotros en nuestra compañía hay 33.000 profesionales y hay muchos que te dicen mira no Emma a mí no me asciendas y dice no porque ascender tiene un coste para mí que yo no estoy dispuesto a pagar y ese coste es el que yo insisto y perdonadme que me repita tantas veces es una decisión personal porque efectivamente tiene mucha bueno no te preocupes ya no quiero monopolizar más el el micrófono y te lo cedo no aquí adelantas si pero solo este adelante no llegará la última que era el deciros que me lo voy a volver entonces a pasar eso esto es la alta dirección ¿estás dispuesto a pagar un precio por esto? cada uno me señala la pregunta cuando yo decía que era que la dirección el poder era un lugar para competir para cambiar una realidad efectivamente pero es que la mujer no le gusta el poder porque tiene que competir continuamente mi nombre es Inés Gómez soy economista y en este momento soy miembro del Consejo Internacional de una asociación con presencia mundial que se llama International Women's Forum simplemente quería primero dar las gracias por las acciones sociales que ya denunciamos en su día cuando yo persiguía otra asociación de mujeres que se llamaba Network en los inicios del Instituto de la Mujer Ludmilla Carvey y yo dijimos que lo que eran necesarios eran apoyos sociales que todo no se puede cargar en la empresa en la empresa somos empresarios y estamos para ganar dinero entonces necesitamos un apoyo social que permita que el hombre y la mujer puedan seguir trabajando me alegro de ver que después de 20 y no sé cuántos años se están haciendo cosas quería puntualizar un tema que yo he leído recientemente con respecto al coaching mentoring en las organizaciones creo que eran un artículo reciente en el Harvard Business Review me parece que era Herminia Ibarra que dictaminaba eso y hablaba del sponsorship el estudio se ha hecho o sea no solo basta con mentoring sino que en las organizaciones los hombres tienen sponsors y son los sponsors los que apoyan sus ascensos las mujeres como no tenemos visibilidad porque como decía Ana de Palacio ahora recientemente cuando recibió el premio que le entregó International Women's Forum decía siempre antes que hacer pasilleo tenemos recordamos que hemos dejado dos camisas para planchar tres no sé qué y que tenemos que ir a comprar el puerro que nos falta para el caldo antes que hacer pasilleo entonces si hace falta el sponsorship la visibilidad y alguien que te apoye dentro de las organizaciones visibilidad sponsorship esto es algo que me gustaría que comentaran pues hombre digo por comentar yo no tiene nada que ver el tutoring y el mentoring con el coaching absolutamente nada ahora hay un referente español que dice que el que tiene padrino se bautiza y el que no no se bautiza cuento nuestro caso en verticular nosotros tenemos una herramienta que es el plan de sucesión pues hombre cuando hicimos nuestro plan de igualdad el plan de igualdad mira muchas cosas pero una de las cosas que ahora estamos mirando es que el plan de sucesión también tenga mujeres porque claro o habéis visto alguna persona que nombre heredero de su función a una mujer pues por regla general no suele suceder no digo no digo que no pase luego una de las cuestiones que yo abriría incluso puede ser una buena idea para incluir porque en el método tradicional del diagnóstico no está y aquellas empresas que tienen planes de sucesión es que analicen en el plan de sucesión cuántas mujeres hay porque si en el plan de sucesión y en la cantera de high potentials no hay mujeres ya no es que la situación ahora mismo sea mala es que la estamos consagrando entonces yo simplemente diría totalmente de acuerdo pero como como dicen los coaches para qué estamos haciendo esto vamos a mirar al futuro entonces si miramos al futuro yo aconsejaría mirar los planes de sucesión tener cuidado porque no es no es tu padrino no es solamente el hacer el pasillo de que alguien te ponga es que las casas tienen a los puestos grandes tienen su plan de sucesión yo si mañana se muere el director de recursos humanos o el máximo responsable la nómina pues a ver qué pasa tengo que tener previsto un plan de sucesión y la pregunta que hago a muchas empresas es que miren a ver cuántas mujeres hay ahí porque se pueden llevar una sorpresa menor incluso que el porcentaje real y ese es un punto sobre el que hay que trabajar Pilar por favor bueno buenas tardes mi nombre es Pilar Moreno yo soy directora de una empresa que está en la PEN se llama un poco que se dedica fundamentalmente a la formación y quería hacer simplemente tres reflexiones que den lugar digamos a distintas preguntas para cada uno de los de los contartulios de esta tarde la primera yo soy una persona que siempre me considero en estos foros que estoy un poco fuera de lugar porque me considero una persona afortunada yo soy la cuarta generación de mujeres que nos formamos en ambientes en un ambiente familiar cada una de ellas en donde lo que primaba era la independencia de la mujer es decir ya desde mi abuela mi abuela se encargó de que mis tías mis tías y mi madre cada una de esas abuelas porque además coincidieron las dos les imprimieron que la independencia les daría el poder cuando ha preguntado Alicia que es el poder yo lo primero que lo primero que se me ha venido es la independencia cuando una es independiente tiene el poder para todo y la independencia se la da el conocimiento el tema es que estábamos hablando antes de la formación la formación universitaria ahora se ha cambiado la pirámide creo que pretendemos cambiar en muy poco tiempo algo que se ha establecido durante cientos y miles de años y eso va a ser imposible hay una gerontocracia que es la que tiene el poder en los consejos de administración porque los consejos de administración están formados por los señores digo señores mayoritariamente que tienen el capital social de esa empresa entonces mi pregunta la primera pregunta va al hilo de eso hasta que punto la administración y esto es una pregunta para para don Ángel se plantea desde esa secretaría ahora antes ministerio era secretaría que tipo de formación realmente es la que se debería creo que subvencionar es decir no buscar la paridad en los consejos de administración a golpe de obligatoriedad porque como bien decía otra compañera yo dirijo una empresa y yo tengo que mirar por la rentabilidad de la empresa y yo estoy convencida de que si la rentabilidad en mi contabilidad me la dan las directivas yo desde luego aunque sea hombre no creo que sea tonto hay una segunda pregunta hay estadísticas ya en la crisis que se está ahora mismo viviendo de cuántas son porque el entramado estamos hablando de los consejos de administración pero cuántas pymes dirigidas por mujeres de menos de 50 empleados están sobreviviendo mejor a la crisis que las que están cerrando y que estaban dirigidas por hombres porque una de las cosas que tengo por ejemplo dentro de la empresa es en esa formación ahora mismo nosotros sacamos un curso que es de inteligencia por competencias es decir cuáles son las competencias reales de los hombres y las de las mujeres y cómo podemos desde la empresa primarlas para que den lo mejor de sí en conjunto y en equipo esa sería una pregunta también para Alicia es decir si eso desde la sociología más incluso más allá del coaching también se está estudiando es decir cómo conseguir que ambas competencias tanto la femenina como la masculina sean capaces no de competir sino de aliarse por conseguir una mayor productividad porque creo que si se consigue una mayor productividad al final en una empresa el consejo de administración cambiará por sí solo porque serán las cuentas las que vayan generando que ese cambio que indudablemente se producirá efectivamente pero muy lentamente quizás se precipite de una forma mayor esas serán nada más que mis preguntas gracias voy a comentar yo simplemente alguna idea al respecto cuando nos preguntamos donde tenemos muchas mujeres o donde nos faltan hay un sitio donde empiezan a crecer de una forma siendo excelentes es en aquellos roles en los cuales es necesaria una alta inteligencia emocional o en aquellos roles en los cuales la gestión de las emociones es alta es necesaria de hecho si empezáis a mirar puestos no es frecuente las altas empresas de este país no es frecuente encontrar directoras económico-financieras pero directoras de recursos humanos con un altísimo potencial es bastante más frecuente en esa transición en esa conjunción de distintas competencias aunque a mí no me gusta decir que el hombre y la mujer pueden tener distintas competencias aunque sí la educación les provoca mapas mentales que limitan su visión esas creencias de que la emoción es mala están metidas hasta el talón hasta la sangre en los directivos sobre todo en las grandes en las generaciones que ahora mismo ocupan el comité de dirección hay que ser frío hay que ser distante como si eso fuera posible hay que ser hay que ser un témano de hielo como si incluso el ser un témano de hielo no fuera en sí mismo estar dentro de una emoción determinada se creen que las emociones son malas los directivos y las otras personas no las saben gestionar las apartan las apartan de este mundo es hoy en día cuando nos empezamos a dar cuenta de la riqueza del capital humano que nos damos cuenta de que las emociones es una realidad que está ahí y que tenemos y debemos saber gestionar el capital por regla general de la mujer para gestionar esos entornos es elevadísimo a los hombres un curso de inteligencia emocional vamos el primero les resbala el segundo el cambio de observador y las sesiones de coaching que pueden ser necesarias hasta que un hombre se cae del guindo y es consciente de sus propias emociones y de lo que le están limitando es un paso de aprendizaje un paso de aprendizaje altísimo la mujer probablemente por sus mapas y por su educación el ser consciente de sus emociones de cómo la limitan de cómo la apoyan le da una posibilidad altísima hay un cambio brutal en la medida en la que las empresas en general y los directivos de las empresas admitamos que somos seres humanos con emociones y que gestionar la emoción es imprescindible para gestionar los resultados de las compañías daremos más cabida a las capacidades de las mujeres todavía nos queda bastante por recorrer Alicia bueno yo estoy relativamente de acuerdo contigo y voy a tratar relativamente eso quiere decir que no estoy de acuerdo contigo bueno vamos a ver la primera cosa ¿por qué las emociones estuvieron tan marginadas? por una sencilla razón porque recién hace 30 años la mujer entra masivamente al mercado de trabajo y no sé el mundo de los mineros es un mundo totalmente masculinizado por dar un ejemplo tú decías en el fútbol yo leí también lo que tú has leído sobre la afectividad en el fútbol pero es que eso ya está es decir Manuel y yo conocemos que en Inglaterra en el modelo Tavistock se trabaja a partir de la experiencia emocional y a partir de esa experiencia emocional realmente se logra la transformación yo con mis alumnos de deportes les estoy dando películas y los obligo a que descubran y detectan las emociones y no veas cómo trabajan porque todos estos entrenadores para lograr el máximo rendimiento si no incluyen esa variable no va a haber una integración del equipo entonces yo creo que nosotros ya esa fase creo que ya está bastante avanzada entre otras porque Goleman la vendió muy bien ahora estamos en otra fase cómo seguimos funcionando en un entorno de crisis de incertidumbre donde las empresas no solo que no te contienen sino que te crean una tremenda ansiedad porque las propias empresas no tienen respuesta entonces yo creo que estamos yendo a una velocidad de la luz y entonces dentro de ese entorno tan vertiginoso es donde hay que operar y por lo menos dar un poco de sostén a las personas para que puedan sostener comprender y no derrumbarse con todos esos cambios y eso son hechos reales me gustaría pensar que estamos tan adelante o probablemente yo me he encontrado con mucha gente todavía que no ha llegado a Goleman me están solicitando desde la audiencia una última pregunta pues recogemos las dos y vemos quien las contesta contesto a un par de cuestiones que has planteado que creo que han quedado sin contestar en cuanto a la presencia de mujeres en puestos de dirección en consejos de administración desde luego que es una cuestión de rentabilidad empresarial y son muchísimos los estudios que lo ponen en relación uno de ellos el propio de la comisión europea de enero de este año More Women in Senior Position que relaciona precisamente la presencia de mujeres en puestos de dirección con los resultados y con la rentabilidad empresarial o los estudios que ha realizado Catalyst que es líder a nivel mundial en este tipo de estudios sobre la base de datos de Standard & Poor's es decir la conocida agencia de calificación con datos depurados y comparando empresas que tienen más mujeres en puestos de dirección y consejos y empresas que tienen menos mujeres en puestos de dirección y este estudio establece una relación directa en cuanto a la rentabilidad de los resultados empresariales lo que falta un poquito es que realmente las empresas interioricen efectivamente que eso es así porque es un aprovechamiento del talento y obtiene resultados y efectivamente la Secretaría de Estado de Igualdad tiene algunos programas de carácter formativo alguno de ellos dentro del programa Objetivo 15 para formar a mujeres en habilidades que las hagan aptas para formar parte de consejos de administración lo que pasa es que estamos hablando de mujeres que ya tienen una larga trayectoria profesional porque ninguna gran empresa va a nombrar a una mujer en un consejo de administración porque haya hecho un curso puedes completar su formación con unas habilidades de carácter complementario pero evidentemente lo que busca una empresa es una trayectoria profesional y sí estamos trabajando en ello en relación con la pequeña y mediana empresa y la perspectiva de género en cuanto a cómo ha incidido la crisis en la pequeña y mediana empresa en las empresas dirigidas por mujeres yo no conozco estudios todavía que se hayan realizado y que tengan cierta solvencia como para exponer los resultados lo que sí parece ser cierto que las mujeres que están al frente de pequeñas empresas soportan mejor la crisis porque generalmente arriesgan menos el capital pedido o prestado y la financiación de esas empresas suelen hacerlo a base de sus propios ahorros que lo invierten en el propio negocio y en la propia empresa como la crisis es una crisis financiera es una crisis de crédito pues muy posiblemente esté afectando más a empresas a pequeñas empresas promovidas por hombres porque generalmente somos los que más nos arriesgamos a la hora de pedir un crédito pero es una aproximación y desde luego no es en base sea un estudio para resolver Manuel tú que tenías una pregunta desde la parte que me concierne yo estoy muy acostumbrado a escuchar mucha demagogia por parte de las organizaciones y de las empresas con todo lo que se hace con las mujeres perdonarme soy consultor de organizaciones vendo productos se hace muy poco puede ser que vuestras dos empresas hagan mucho no lo sé algo conozco pero la realidad es que se hace muy poco y cada vez que se habla del tema mujer en las organizaciones es absolutamente lamentable con lo cual no esperar mucho de los hombres en este momento de que hagan realmente cosas para el desarrollo de la mujer en las organizaciones seguir luchando montar vuestras redes y estoy de acuerdo contigo es una opción llegar a la alta dirección con un alto precio para el hombre y para la mujer pero es una opción y la que quiera llegar tiene que optar por esa opción y lo tiene que ir a luchar ella sea hombre o sea mujer no pero las empresas aún no hacen tantas cosas no es verdad y los gobiernos tampoco hay más demagogia que realidad y perdonar es mi opinión desde bueno humilde opinión quizás haya tanto que hacer que verdaderamente por más que se haga siempre es poco es que hay mucho por hacer Eva lo tenéis que seguir haciendo ah sí yo sigo luchando la que me quiera acompañar que luche a ver alguna pregunta más había una última pregunta ¿verdad? había dos pues bueno tenemos nada un minuto tengo que cerrar el acto por respeto ahora hay tres ahora falta de una dos tres os invito a continuar el debate porque hemos preparado un vino español en la cafetería entonces tenéis oportunidad de seguir hablando con los ponentes bueno yo creo que sí que es una buena solución podéis hablar con los ponentes y yo además también os haré luego una pregunta quería agradecer a todos los a los ponentes las magníficas intervenciones que nos dejan materia para reflexionar también agradecer a la audiencia las preguntas que han realizado y bueno creo que ha sido bastante clarificador incluso la última que nos anima a seguir aquí muchas gracias 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 Gracias.